El mejor gancho comercial Apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal Rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared En el anuncio del licor Pegado en un mostrador Gritándote a todo color Sexo, hombros, sexo, vendo Sexo, arriendo Sexo, sexo Sexo, hombros, sexo, vendo Sexo, arriendo Sexo, 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 sexo Ya no hay de quien enrojecer Es cotidiano, ya lo ves Ahora la virginidad Es una cosa medieval Es tu carnet de madurez Tu pasaporte a la adultez Ella no es una mujer para amar Sino un enemigo al cual doblegar Sexo, hombros, sexo, arriendo Sexo, vendo Sexo, sexo Sexo, hombros, sexo, vendo Sexo, arriendo Sexo, 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 sexo Sexo, sexo, sexo El sexo El sexo El sexo El mejor gancho comercial Apela a tu imbecilidad Se trata como a un animal Poniendo en claro tu brutalidad Sé es un trofeo la ilusión, sé que quebras en la situación Me estás dando la ocasión, sé gritarte con razón Capilán que se duerme se lo lleva a la corriente Tangente de cuarenta y cinco Capilán que se duerme se lo lleva a la corriente Tangente de cuarenta y cinco Capilán que se duerme a la corriente Tangente de cuarenta y cinco